Esta noche a las 21 horas tenemos una cita en directo con Rojo y Negro en Canal 33 y rojinegrotv.org. Hablaremos de las Marchas de la Dignidad Vuelven a Madrid con la participación de... Ángeles Maestro, miembro de Red Roja y Cas Madrid. Pepe Aranda, secretario de Acción Sindical de CGT. Francisco Javier García Bort, secretario de Comunicación del SAT. Marga Ferré, secretaria de Programas de Izquierda Unida Federal. Paco Ortega Ruiz, de Stop Desahucios Granada. Tom Cuchar, de la Plataforma Auditoría de la Deuda y Ecologistas en Acción. Te esperamos, salud y hasta esta noche.